El régimen nuestro de la construcción es fuera de la ley de contratos de trabajo. Nosotros tenemos una ley única, madre, que es la ley 2250. Nosotros siempre dijimos, somos trabajadores golondrinas, temporarios, y no tenemos una estabilidad laboral. Al no tener una estabilidad laboral, se hace difícil la continuidad, las indemnizaciones, por eso en su momento se sacó del régimen de la 2744 y pasamos a la 2250 que es nuestra luz. Y estamos con, nosotros no tenemos preaviso, nosotros no tenemos indemnización. Pero sí tenemos un fondo de cese laboral que hace a la contribución empresarial de nuestros saberes en forma mensual. Entonces, cuando nosotros nos retiramos, dije anteriormente, no tenemos preaviso, no tenemos indemnización, nos liberan los fondos que están depositados en una cuenta de caja de ahorro personal de cada uno de los trabajadores. Entonces, y hacemos retiro de ese fondo, de cese laboral. Es una contribución empresarial del total de las remuneraciones mensuales que nuestros trabajadores perciben. Es claramente, es un extra que se paga, digo, que paga el empleador en este caso, para que va a ese fondo. ¿Y qué porcentaje es aproximadamente? ¿Cómo se maneja esto? Nosotros, decía, del total de las remuneraciones en forma mensual, el primer año, del primer ingreso al primer año, supongamos el 20 de diciembre del 2022, 2023, que hace un año calendario. Entonces, todo ese periodo nos hace una contribución del 12% de la remuneración nuestra. Todos los tiempos subsiguientes hacen al 8%, ya que el primer año nosotros tenemos ese fondo, es ese, el porcentual del 12%. Nuestros trabajadores no tienen una estabilidad laboral. Está claro. De pronto, siempre tenemos discusiones, siempre tenemos conflictos con las distintas empresas, debido a esa inestabilidad laboral que tienen nuestros trabajadores. Muchas veces también hacemos mención de que viene un capataz mal llevado porque durmió mal a la noche, un día de hora, y de pronto le cayó mal un compañero y le dice, no tiene más trabajo. Él no es tan exitoso, no es tan exitoso. Claro, es una inestabilidad riesgosa que podría trasladarse al resto también. Exactamente, y de forma permanente tenemos este tipo de situaciones. También se presta a no blanquear a los trabajadores. En nuestra vida, día a día, en cotidiana nuestra, a través de la Secretaría de Trabajo, es que tenemos que andar con los inspectores por atrás de las obras para lograr el blanqueamiento también. Gracias. Gracias. Gracias.